Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes en Buenos Días en Nicaragua y hoy en el segmento de la ley como es. Tenemos el placer de tener por acá nuestro estimado del notario, el licenciado Kenneth Hernández, con el cual vamos a platicar sobre la pensión de alimento. Esto incluye a Guinaldo. Ponga usted mucha atención porque esto se vuelve muy polémico, más en esta época. Mi estimado Kenneth, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Giovanni. Buenos días, amigos televidentes, fieles, que nos sintonizan en la revista el segmento de la ley como es. Aquí estamos para tratar de compartir un poco esta temática acerca de que si las pensiones de alimentos incluyen en esta temporada los aguinaldos. detrás de cámara Giovanni me estaba preguntando, me estaba diciendo de que cómo es eso, de que si es un deber o es algo ya establecido en la ley. Entonces sobre eso vamos a estar compartiendo en estos minutos, así que atentos. Es interesante esto porque lo estábamos platicando, ya lo decía vos, el hecho de que se contrae en muchos aspectos aquí. No conocemos cuál es el que va a privar, cuál es el que va a prevalecer. Porque entendemos muy bien que cuando existe una pensión alimenticia que es obligatorio, no debería ser, debería ser que le nace a la persona, ya por una situación de valores. Pero por obligación legal tiene que cumplir. Pero muchas veces cuando lo primero que dicen es, pero el aguinaldo también lo tengo que tocar. ¿Por qué tengo que tocar el aguinaldo? ¿Sí para otras cosas me protege? Me dicen que el aguinaldo es intocable. Así es. Entonces, por favor, explícanos esto. Ok, entonces aquí estamos ante la ponderación de los derechos. Entonces está el derecho laboral que protege los derechos de los trabajadores y prácticamente lo que tú estás diciendo, el aguinaldo que dice que es intocable, inembargable y no se puede hacer reducciones del aguinaldo, finaldo, nada, ¿verdad? Y que se tiene que otorgar dentro de los primeros 10 días de diciembre de cada año. Eso, por un lado, el derecho laboral. Pero por otro lado, tenemos el derecho de familia. Entonces, el derecho de familia, entonces, sí invadió, por así decirlo, la parte del derecho laboral, porque dice el derecho de familia de que las pensiones de alimento van a afectar salario ordinario y extraordinario. Y dentro de los extraordinarios tenemos lo que es el treceavo mes, porque es un salario, perdón, es un dinero, es una remuneración que tiene el trabajador extraordinariamente, que no la recibe constantemente o periódicamente. Entonces, este salario extraordinario va a ser afectado por el derecho de familia. Entonces, es el único, el único derecho de familia que permite que se afecte este otro derecho, que es el laboral de una persona trabajadora, para que puedan los niños que por sentencia o por un acuerdo, tienen establecido una pensión periódica. Entonces, para resumir esto, si una persona está obligada a otorgar, por decir, esta cantidad, 5.000 córdobas mensuales, periódicamente, en lo que respecta al pago de pensiones de alimento. Entonces, en esta temporada, cuando otorguen los aguinaldos, esta persona tiene que dar, aparte de los 5.000 córdobas que periódicamente está otorgando, va a dar 5.000 córdobas más. Entonces, va a dar los 5.000 más 5.000 córdobas más, para un total de 10.000 córdobas. Y así él cumple, ¿verdad?, con la obligación que la ley de familia establece del pago extraordinario. Entonces, sí, las pensiones de alimento, por ley, afectan lo que son los aguinaldos. Ok. Entonces, en otras palabras, nos reúne este alimento que tiene ahorita una sentencia de dar pensión de alimento, no pueden obviar el treceado. Esto inmediatamente cae para este tipo de recurso. Tienen que, obviamente, dar también la parte correspondiente al monto que está en el treceado. Así es. El que obvie este punto, ¿qué pasa? Ok. Entonces, es importante, hay que aclarar el punto. A ver, no es que van a dar todo su aguinaldo, la persona, exactamente, ¿verdad? No es eso. La misma cantidad que tiene establecida. Exactamente, es la cantidad que tiene establecida. Si la tiene establecida por porcentaje, porque puede ser que una persona gane 12.000 córdobas, y él va a recibir 12.000 córdobas ahorita de aguinaldo. Entonces, de esos 12.000 córdobas, si lo tiene establecido por porcentaje, le van a quitar el 25% si es un hijo, el 35% si son dos hijos, y el 50% si son de tres hijos a más. Entonces, de sus 12.000 córdobas que usted va a recibir en concepto de aguinaldo, entonces, si lo tiene establecido por porcentaje, entonces usted ya va a ver las deducciones que le van a hacer por la cantidad de hijos que tiene. Si usted tiene establecido un monto específico y periódico, entonces, de su salario, de su aguinaldo, si usted recibió 12.000 y usted tenía establecido pasar 3.000, 4.000 o 5.000, entonces usted va a dar de su aguinaldo esa cantidad. Lo que usted ha estipulado legalmente. Lo que, lo que, lo que, lo que, exactamente. Ahora, si no se da eso, entonces usted entra en un incumplimiento. Al día siguiente que usted no le corre, que no da ese, ese aguinaldo, o ese porcentaje de aguinaldo, entonces usted está incumpliendo, entonces, está corriendo el riesgo de que le promuevan una demanda de incumplimiento en la sede de familia o le promuevan un juicio en la sede penal por omisión deliberada de no cumplir los alimentos. Entonces, por las dos vías usted corre el riesgo de que sea sancionado, ¿verdad?, con pena privativa de la libertad, porque así lo establece la ley. Y, por un lado, y por el otro lado, si en materia de familia, si usted incumple, entonces lo van penalizando con un porcentaje del 2% de cada día por retraso. Entonces, si usted no paga, entonces le van a poner el 2% de retraso por cada día. Entonces, eso se le va a ir aumentando. Entonces, la cuenta le va a salir más grande y después le va a ser más difícil pagar. Y muchas veces lo que pasa es que las personas caen detenidas y de esa manera pagan esas cantidades estando presos, porque así también lo establece la ley. Ok, mi estimado Pened, cuando son estos temas se van rápido, el tiempo es increíble. ¿Cómo te pueden contactar nuestros amigos televidentes para poder tener necesidad con vos, para poder obviamente llevar a cabo este tipo de seguimiento o aspectos de conocer mejor la ley, para evitar cualquier situación de faltas? Claro que sí. Bueno, nosotros estamos ubicados aquí en Managua. El despacho se llama Hernández y Asociado. Estamos en casi todas las redes sociales, la más conocida en Facebook, en Instagram. Así aparecemos, Hernández y Asociado. Y en WhatsApp nos pueden contactar usted al teléfono 86-02-04-26. Ok. Ahí está apareciendo en pantalla el número telefónico para que usted pueda contactarse con él y él podría llevar a cabo cualquier tipo de asesoría. Ya escucho muy bien. Si usted tiene una disposición legal, en lo cual le dice que tiene que dar pensión alimenticia, el treceado también va incluido. No crea que usted va a poder resaltar este aspecto legal. Kenneth, muchas gracias, ¿viste? Gracias a ustedes siempre por la invitación. A ti por acompañarnos. Así terminamos la revista la mañana de este lunes. Deseamos que usted tenga un feliz día y a todos nuestros amigos inteligentes, gracias por su fiel sintonía. Rapidito, a mi estimado Luis Torres, trabajador de correos de Nicaragua. Él está pendiente de la revista, saludó a su esposa Azucena Bejarano y a sus hijos Luis Fernando y Sharon, allá hasta la columna primero de mayo. Gracias por ser fieles televidentes. Nos vamos, lo espero mañana.